Hoy vengo a decirles que me siento profundamente agradecido con mis compañeros y compañeras de fracción que están conmigo hoy, porque tener el respaldo unánime de la fracción para mí significa todo. Es para mí un reconocimiento especial de afecto, de cariño, de confianza y eso me da fortalezas para hoy decirles que sí, sí voy a presentar mi nombre para la reelección y espero que a partir de hoy podamos iniciar ya la etapa de conversaciones con otras fuerzas políticas representadas aquí en la Asamblea Legislativa. Yo quisiera, y lo hago de una forma con mucha humildad, decirle a los jefes y subjefes o jefas y subjefas de otras agrupaciones políticas que las puertas están abiertas para que conversemos. Estamos ante una situación de crisis nacional donde tenemos que unir fuerzas. Solo con unión podemos sacar este país adelante de todos los tremendos retos que tenemos y que cada vez que uno ve el entorno internacional, pues más se preocupa de cómo podemos sacar adelante a Costa Rica. Yo aspiro a que en un próximo periodo poder continuar los grandes temas en que he venido trabajando, pero sobre todo el más importante es lograr que hagamos efectivo, aprobar la legislación que requiere este país para darle a los organismos policiales de Costa Rica toda la fortaleza, todas las armas, todos los instrumentos para parar este flagelo que nos está asfixiando con la criminalidad y la drogadicción en Costa Rica.